¡No te puedo creer! ¡Te asaltaron! ¿Se llevaron todas tus cosas de valor? Gracias a Dios, pude evitar que me robaran. ¿Cómo es eso que pudiste evitar que te robaran? Fácil. Saqué la pistola, apunté al corazón. Tengo inmunidad diplomática. ¿Mataste? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Eh? ¿Qué está pasando acá? San Juan, bendito. ¿Qué les ha hecho? ¿Yo? Nada. Yo soy el novio de Shirley. Hasta que por fin se le hizo a la Shirley. ¿Cuál es Panduro para servirle? ¿Cualquier cosita me avisa? Johnson. William Johnson. Pero ahora, por favor, ¡ayuda! Ah, sí, claro. No, tranquilo, tranquilo. No pasa nada acá. No pasa nada. Shirley. Shirley, vamos. Arriba, arriba, señora reina. Le están asustando al gringo. Si le asustan mucho, se les va a escapar. Vamos, arriba, arriba. Ya. ¡Me mataron a millones! Fue mi culpa. Fue mi culpa. Parece que están delirando. No fue mi intención impresionarlas. ¡Bien disculpas! ¡No! ¡Lo mataste! ¡Abusivo! ¡Basura, desgraciado! ¡Por favor, Dios mío! ¡Llévame, señor! ¡Llévame! ¡Bien! ¡Mami, tranquila! Ahora está en el cielo con la... ¡No! ¡No te restes! ¿Matar? Yo jamás dije a matar. Yo dije a apuntar a matar. ¿Acaso no era mismo? No, por supuesto que no. El ladrón me amenazó. Yo levanté las manos, saqué la pistola... ¡Y lo dejaste muerto por ahí como un perro flacuchento hambriento! ¡No! ¡Mi cobarde se fue corriendo! ¿Se fue corriendo? ¿Entonces no te asaltaron? ¡Felizmente no! ¡Llévame es peligrosa! ¡Pero no hay más! ¡Pero no hay más! ¡Se va corriendo! ¡Ahí se canta bien su pistola! Si yo fuera Guachimán de su embajada, no habrían estos problemas, ¿ah? Todo sería tijeré. Todo transcurriría... ¡Ya cállate! ¡Cállate, Guachimán! ¡El tiquito! ¡Ah, güey! ¡Eres de tierra! ¡Para de acá! ¡Abuela, abuela! ¡Llévate a la chile a comer por ahí, ya! Yo tengo que buscar a mi hijo. Yo le chalequé, mamá. ¿Papá, estás ahí? ¿Papi? ¡Escupado! Ay, perdón, Jaimito. Perdón, hijito. ¡Ay, Dios! Señora Charlo, soy yo. Johnny, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estás así? Mi mamá me obligó a tener que vestirme así para asustar a mi amor. ¡Ay, chiquito! ¡Ajito está abierto, seguro, ¿no? No te rozó ninguna bala, nada. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Eh, las calles. ¿Has visto cómo está la violencia ahora? Por favor, mira cómo lo han dejado, a mi Johnny, míralo. No, 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 no. Cámbiate, no, cámbiate. ¡Casi me matas! Sí, ya, pobrecito, cámbiate. Ya.